Tú me miraste, tú me vistes con agrado, tú me salvaste, tú me perdonaste, tú me levantaste. Te damos toda gloria, Señor, gracias por tu presencia. Adora su nombre ahí donde estás. Alegrarse, dilegrarse, Señor, purifícame. Purifícame, Señor, en esta mañana. Purifica lo que soy, purifica mi mente, lo que pienso, purifícame en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Que mi vida siempre sea un reflejo de tu gloria. Quiero respirar tu aliento, conocerte los secretos. Y mi corazón, mi mente, te los doy a ti por siempre. Ven y haz lo que tú quieras. Seré tuyo hasta que vuelvas. Alguien puede cantarle al Señor en esta mañana. Fuego de Dios, quémame hoy. Purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy. Purifícame y lléname otra vez. Y te doy todos mis días, mis tristezas y alegrías. Y los planes que he soñado. Y los planes que he soñado, pongo todos a un lado. Que mi boca siempre abre lo que venga de tu parte. Que tu luz sea mi guía. Hoy te doy toda mi vida. Dile otra vez. Fuego de Dios. Fuego de Dios, quémame hoy. Purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios. Vamos, díselo al Señor, dile. Quémame hoy. Purifícame y lléname otra vez. Dile, fuego de Dios, quémame hoy. Purifícame y lléname otra vez. Lléname otra vez, Señor. Solo quiero agradarte. Dile, y mi mundo. Y mi mundo entregarte. Quita todo. Quita todo lo que suerte. Para ti quiero siempre vivir. Dile, yo solo quiero. Solo quiero agradarte. Y mi mundo, y mi mundo entregarte. Quita todo. Quita todo lo que suerte. Para ti quiero siempre vivir. Vamos, otra vez, como una oración, dile. Dile. Solo quiero agradarte. Señor, y todo lo que suerte. Y mi mundo entregarte. Quita todo, Dios. Quita todo lo que suerte. Para ti quiero siempre vivir. Dile, fuego de Dios. Fuego de Dios, quémame hoy. Purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy. Purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy. Fuego de Dios, quémame hoy. Purifícame y lléname hoy. Purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy. Purifícame y lléname otra vez. Quémame hoy. Lléname hoy. Adelante. Oh, oh. Uh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Víselo al Señor, díme. Purifícame, ven y lléname otra vez. Purifícame, ven y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Vamos, díselo al Señor, dile al Señor. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Lléname, 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 lléname de ti, Señor. Oh, 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 purifica todo lo que soy, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti. Quémame hoy, lléname, lléname, lléname de ti, lléname de ti. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname, fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez, fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Lléname otra vez, cuando dices Señor lléname otra vez, lléname otra vez Señor, purifica todo lo que soy, aleluya.